Listo, bueno aquí ya platicamos con los chavos y ahora están las chicas aquí, a ver su nombre por favor Yanin, Blanca, Yaremi, Sugei A ver platíqueme, por qué se dejaron venir desde allá de Tijuana, desde cuándo y cuándo regresan? Este, ayer apenas llegamos, nos regresamos el lunes a trabajar Directo a trabajar a la oficina A trabajar, pero todo sea por los cholos A trabajar, así es Aquí están las chicas listas para animar, pronóstico Este, 2-0 2-0 2-0 Gracias, jugador favorito A Cirilo Nubia Reasgos Cirilo Reasgos Chicas, que se diviertan mucho por favor, suerte Desde Guadalajara, Jalisco, informaron para Cadena Deportiva Enviados Especiales Rodrigo Peguero, camarógrafo Anwar Yeme, reportero